... Bueno, una más Iván, ya no sé cuántas entrevistas realizadas a Luisa Berastegui aquí en el stand de Mari, en la expoactiva nacional, esta expoactiva nacional que como todos sabemos tuvo que postergarse una semana. Hoy estamos con sol, con algunas nubes, esperemos que el tiempo acompañe para el resto, pero lo que sí acompaña es Mari, como siempre, con lo ya conocido y con innovaciones. Gracias por recibirnos otra vez, Luis. Gracias a ustedes, Jorge, por estar, a vos, a todo tu equipo, a toda tu familia. Sí lo gradué a una nueva expo, 27. Mari ha estado desde el principio junto a la Asociación Rural de Soriano. Imaginate lo que es la disyuntiva del clima. El año pasado estábamos con una sequía, según registro, la peor en los últimos 100 años y este año estábamos, escuchaba uno de los directivos, cerca de 400 milímetros. Con el agua hasta el cuello. Con el agua hasta el cuello. Todos los extremos, sin lugar a duda, que no son buenos, pero si me vas a dar a elegir, dame en esta época un exceso de agua y no la sequía del año pasado. El agua es vida. El agua es vida, sí, señor. Sobre todo en la agricultura y en la ganadería. También, y vamos a tener un, yo creo que un récord de público en los últimos 3 días. El productor no va a poder sembrar, no va a poder cosechar. ¿Qué va a hacer? Va a venir a la expo activa. A ver innovaciones, a ver tecnología, a ver cultivos. Bueno, a ver innovaciones. Y también este año las innovaciones de Mari nuevamente. Un compactador de fardos, una pala que carga y descarga a la inversa de lo tradicional para facilitar el trabajo. Sin duda, estamos de las 4 innovaciones que tiene pensado lanzar al mercado Mari este año. Venimos con las 2 primeras. El rolo compactador de silo, de forraje. Esas son ideas de... Que las trajo Gustavo de Alemania cuando fue a Hannover en noviembre. Eso ha pedido de algún productor específico que querían algo para agilizar el pisado y el compactado del silo. Bueno, trajimos ese rolo. Ya ha habido clientes que lo han venido, ha llamado la atención para bien. Y el tacho de volteo que va como asesorio opcional, Jorge, de los cargadores frontales. Que aumentan la altura de descarga en el más o menos entre 1 metro y 1 metro 20. Pensado no solo en el cargador frontal Mari, sino principalmente pensado en otras marcas de cargadores que no tienen la altura que descarga el cargador Mari. Y el productor muchas veces se encuentra con la dificultad que a un míster vertical no le puede descargar. Este asesorio vino para solucionarle ese problema al cliente. Y bueno, la verdad que ha sido de las 2 innovaciones, Jorge, la que ha tenido más consulta y más beneplácito por parte de los productores. A mí no me llama la atención porque conozco a los Averastegui y sé que meten para adelante permanentemente. Y en unos momentos donde hay bajas, sin dudas, después de la sequía, Mari sigue innovando. Por lo tanto, están presentes estos implementos que no hacen otra cosa que afianzar esa constante de la empresa de seguir innovando. Tenemos, Jorge, el compromiso y el deber moral de estar constantemente buscando innovaciones, constantemente estar con el oído hacia el productor, aceptando esa sugerencia, esa crítica constructiva que es la que nos hace mejorar como empresa y como persona también. Y bueno, el camino va, Jorge, hacia aumentar la productividad. Entonces tenemos que buscar siempre innovaciones que lo hagan al productor, que pueda aumentar la rentabilidad con el aumento de la productividad, porque somos tomadores de un mercado chiquito como el nuestro, somos tomadores de precio. Bueno, no podemos estar hoy pensando si la soja está a 4,50 un número y si la soja está a 3,70 se cae todo. Si la vaca me da 20 litros o me da 25. Entonces tenemos que tratar de brindarle esa herramienta al productor para que esa vaca no dé 25, dé 30 de promedio para que ese novillo en vez de incorporar un kilo por día, se incorpore un kilo 100, que esa soja pueda aumentar y dar más kilos. Y bueno, el camino va por eso, nos pasa a nosotros en la empresa. O sea, en vez de fabricar 4 mísers cada 15 días, bueno, tenemos que fabricar 4,50 cada 15 días. Y el camino va por el aumento de productividad y bueno, y eso es incorporando tecnología, yendo, recorriendo, escuchando. ¡Gracias!